¿Qué tal chicos? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Seguimos con la review chicos y como saben el día de hoy E-Sports ha sacado un nuevo SBC. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de este canté. Una carta que se ve súper chatada, que es algo que pedíamos muchísimo desde que salió su versión fútbol de que a ver, no estaba tan mal, pero tampoco estaba tan rota como muchos esperábamos. Y con este canté sí aplica, sí se ve demasiado rota la carta, aunque hay un problema y una razón por la cual muchos están quejando que es el precio, o no tanto el precio sino la duración, ya que va a durar aproximadamente 15 días. Entonces esto dificulta un poquito para poder hacerse canté, pero vamos a ver si vale la pena o no hacer un sacrificio grande para tener esta carta. ¿Qué nos encontramos con este canté? Medio en ataque, elevado en defensa, pierna derecha, movimiento sobre los 4 y pierna débil 5. En atributo nos encontramos con un ritmo de 90 un poco desequilibrado, aceleración 96 y sprint de 95 yo le puse cazador para maxear un poquito más el ritmo y también mejorar los disparos. Le pueden poner catalizador de igual forma, pero yo creo que los pases ya están bien en lo importante, así que yo recomiendo un poquito más cazador. En los tiros destacamos el posicionamiento de 88 y la potencia de 87. En pases que tiene cosas muy buenas a mi gusto, visión 95 y lo importante para mi, pase corto 98 y pase largo de 94. Los centros y el tiro libre creo que no es un problema, el efecto si puede llegar a serlo, pero al menos lo importante que sea el pase corto y el pase largo está bastante bien. En regate que está bastante bien para ser un MCD, agilidad y regates de 87, balance y reacciones de 99, control de balón 91 y compostura de 93. En defensa que prácticamente es perfecto defensivamente ya que tiene 99 en todo, intercepciones, percepción y entradas y barridas de 99. Solamente cabezazo 84, pero para defender es una carta prácticamente perfecta. En físico salto 85, energía 99, fuerza 82, que de una vez les digo no es 82, en juego se nota muchísimo más alta y agresividad de 99. En rasgos de juego solamente tenemos desgraciadamente propensas lesiones y liderazgo. Así que vamos a ver chicos si vale la pena o no vale la pena este canté en FIFA 23. Y pues chicos vamos a empezar con las calificaciones y en el ritmo le vamos a poner 9.7 de calificación, una carta rapidísima para el mediocampo y de una vez yo se los digo es engañoso. Por ejemplo, Cross tiene un ritmo similar y a Cross le pusimos 9.5. ¿Qué pasa con Canté? Lo de siempre, Canté versión oro, Canté fútbol verde, Canté el que ustedes quieran, siempre son cartas engañosas, siempre son jugadores que se terminan notando muchísimo más rápidos y más chetados en algunas cosas. Y con este Canté aplica, es una carta que se siente más rápida de lo que marca la estadística. En aceleración sí, se nota su 96, pero muchos se podrían preocupar por el sprint de 85. La realidad es que el sprint se nota muchísimo más alto, es una carta que de verdad en carrera larga también lo hace muy bien. Sobre todo no se diga a la hora de defender, a la hora de defender es una carta súper rápida, de verdad muy fácil de ocupar con el tema de la velocidad. Es muy fácil de defender con este jugador. La aceleración hay que decir algo, esto te hace que sea una carta muy fácil de ocupar para cualquiera. Incluso si tú no sabes defender, miren, aquí había entrado mal y el jugador volvió a pasar. ¿Y qué pasó con Canté? Volvió a regresar, se la quitó a Ginola, le tapó el tiro, rebota y otra vez se la quita a Ginola gracias a esa velocidad tan top que tiene Canté. Es una carta súper rápida, súper fácil de ocupar. Si tú no sabes defender tanto y te terminan burlando y no terminas haciendo la entrada de una forma adecuada, no te preocupes, Canté va a estar molestando. Y no se la quita, pero es el culpable de que pierda el balón de lo castroso que está ahí, nada más empujándolo, jaloneándolo. Y a pesar de que ya estaba en una distancia un poco desfavorecida. Y aún así Canté por esa gran velocidad que tiene, se termina recomponiendo gracias a ese ritmo brutal que tiene la carta. Definitivamente en velocidad es una carta muy engañosa y créanme que el sprint se nota más alto en el juego de lo que termina marcando. Así que por eso 9.7 en la calificación de ritmo. Y ahora vamos chicos con el tiro y por favor mucha atención porque luego dicen, ¿cómo le pones esa calificación en el tiro 9.2? Que sí, puede sonar muy alto, pero no. Tomen en cuenta que yo quito un punto por cada estrella menos que tenga de pierna débil. En este caso Canté tiene 5, no le estamos quitando nada por esto, pero sí le estamos quitando .8 de calificación que ya es algo considerable. Normalmente a las cartas que tiran normal, regular le quitamos .5. A este Canté le estamos quitando .8 porque para empezar no es un jugador que vaya a subir mucho, no es una carta que vaya a tener muchas oportunidades de meter disparos, que vaya a meter goles, porque siempre está muy clavado atrás, que esto no es necesariamente malo. Al final de cuentas este Canté es un jugador de perfil defensivo y es más pensado para defender que para estar atacando. Créanme que la verdad ese Canté en disparos no lo va a hacer muy bien, no va a ser una carta que tenga buen disparo, que tenga buena potencia, ni nada. Simplemente en disparo pues la verdad no es que sea muy bueno, aunque metimos uno que otro gol. No es una carta que destaca en ese sentido, pero es más que nada por el hecho de que está muy clavado atrás, que para mí esto es positivo porque al final de cuentas los que se van a hacer a Canté no están buscando un box to box, están buscando un MCD que les ayude a defender. Así que por eso 9.2 en la calificación de tiro. Y ahora vamos con el pase y en el pase le vamos a poner 9.2 de calificación. Una carta que la verdad pasa bastante, bastante bien. Es un jugador que en balones cortos lo hace muy bien, los cambios de juego también, los balones filtrados también los hace bastante bien. La visión ayuda muchísimo a que sea una carta que constantemente se esté moviendo para recibir el pase o que sea una opción de desahogo cuando no tengas alguna otra carta que pasarle el balón. Créanme que sin ninguna duda este Canté la verdad en atributos de pase lo hace muy bien. Es un jugador que la verdad tiene muchísima creatividad para seguir jugando, aunque obviamente no es el mejor pasando. Por algo no le puse una calificación similar a la de Kroos porque si hay una diferencia, sobre todo en los balones filtrados por arriba, en la curva, en la potencia del pase, pasa muy bien este Canté, pero tampoco es una maldita locura. Pero vuelvo a repetir, pensando que es un MCD, creo que tiene un pase bastante sobrado. Así que por eso 9.2 en la calificación de pase. Y ahora vamos con el regate y en el regate le vamos a poner 8.8 de calificación. Una muy buena calificación en este atributo. Le quitamos un punto por tener 4 de skills y solamente le quitamos .2 por rendimiento, tomando en cuenta que lo estamos calificando como un mediocampista. Es una carta que se mueve muy bien. Y vuelvo a repetir, esto lo hace muy fácil de ocupar. Si tú tienes una mala conexión y por ejemplo cartas como Gullit, como Milinko Vilsavich, como De Bruin, no te terminan gustando porque en movilidad te terminan perjudicando mucho, porque tu conexión no es la mejor. O simplemente tal vez no tienes tanta habilidad para regatear con el joystick, créanme que este canté no va a ser un problema en ese sentido, porque es una carta muy chiquita, mucha parrita, y la verdad se siente muchísimo más ágil de lo que marca el atributo de 87. Créanme que se nota como una carta de 91, 92 en agilidad. Su balance ayuda muchísimo a que puedas hacer zigzag, a que te puedas cambiar de dirección bruscamente. Las reacciones ayudan muchísimo a que haga un pase de primera intención rápido, o que si incluso lo terminaron burlando rápidamente de reacción y vuelva a regresar. Es una carta que la verdad lo hace bastante bien, su control de balón también es bueno. Eso sí, lo que no me gusta del todo es el hecho del regate ya en velocidad alta, porque sí se le despega mucho el balón. Al final de cuentas, vuelvo a repetir, no es una carta tan creativa, es una carta más para destruir que para construir. Pero la verdad es que no es un jugador nada complicado de ocupar. Si tú sabes regatear con el puro joystick, créanme que este cante no vas a tener ningún problema. Aparte, las cuatro skills, pues la verdad sí aportan un poquito para poder hacer de repente una que otra jugada que termine sorprendiendo al rival. Así que por eso, 8.8 en la calificación de regate. Y vamos con lo más importante, ahora sí en un MCD, que es la defensa. ¿Y en defensa qué calificación va a recibir? Obviamente, ustedes lo saben. ¿Saben qué calificación le va a poner? Calificación perfecta en defensa. Es la carta que para mi gusto y en mi opinión, junto con Van Dijk Metamorfo, mejor defiende. De verdad, son las que mejor defienden en el mediocampo. Son brutales sus animaciones, son brutales cómo quita los balones, cómo termina haciendo entradas, cómo termina haciendo barridas, cómo termina metiendo el cuerpo. Porque yo sé que para muchos no entiendo por qué, la verdad. Eso es algo que no termino de entender. Si estuviéramos en FIFA 17, 18, que Cantén no era tan famoso como lo es ahorita, lo podría entender. Pero no sigo entendiendo por qué mucha gente tiene esa duda de si Canté es bueno defensivamente porque no tiene tanta altura. Olvídense de eso, ya lo saben. La verdad que la gente que tiene tiempo jugando esto sabe que Canté es la carta más mentirosa y más engañosa en este sentido. Aunque te marque que tiene una fuerza de 82, no es así. Es una carta que no va a tener problemas para defender por fuerza. Le quita muchísimo balón a cartas altísimas. Al Milinkovic, le quité muchísimos balones ahí en el mediocampo. Le quité balones a Renato. Le quité balones a jugadores muy, muy fuertes que según la estadística son superiores a él. Así que la fuerza no es un problema para Canté. El juego aéreo sí lo puede llegar a ser y es algo que voy a profundizar en físico. Pero de ahí en más, a que la fuerza es un problema para hacer entradas o barridas o quitar balón, créanme que no es ningún problema. Es una carta perfecta para defender. Para empezar, las intercepciones que tiene Canté son bien asquerosas. Desgraciadamente es algo que a mí no me termina de gustar del todo, no por Canté, sino por el juego. Porque luego la gente que no sabe defenderte termina costando para burlarlos precisamente por este tipo de juegos como lo son Canté. Que si tú tal vez no sabes defender muy bien manualmente, no importa. Canté se va a posicionar bien, te va a tapar pases, te va a hacer entradas con una doble presión que ni siquiera esté usando el rival. Él por sí solito te va a quitar el balón. Si está cerca de ti, te va a quitar el balón solo, aunque no lo estén ocupando. Es una carta con buenas entradas, con buenas barridas, que si no te la quita, te va a estar molestando como en este clip que ya les mencioné hace ratito. Van ahí como nada más está fastidiando y castrando. Es una carta muy molesta, muy fastidiosa. Se lleva todos los malditos rebotes todo el tiempo. Es una carta bien fastidiosa. Defensivamente hace muy buenas entradas, muy buenas barridas. De verdad es una locura el cómo quita balones, cómo quita todo. Van aquí prácticamente aunque la termino perdiendo al final se llevó el balón como cuatro veces de rebotes, balones divididos, recuperaciones. Es un jugador que defensivamente es una maldita asquerosidad. Tiene muy buenas animaciones también. Si sabes defender manualmente este cante es peligrosísimo. Si tú eres de las ratillas es que no te gusta defender con los centrales y nada más te gusta estar persiguiendo con el mediocampista, cante desgraciadamente de verdad lo dio con todo el odio. Mi corazón es perfecto para ti porque es una carta que puedes nada más estar correteando a tu rival con cante sin hacer nada más. Nada más con puro correteo y vas a terminar quitando muchísimo balón. Defensivamente es una carta perfecta y brutal y junto con Van Dijk a mi gusto y en mi opinión son los que mejores defienden en el juego. Provea de Jong Vendamorfo y yo creí que de Jong junto con Van Dijk iban a ser los dos mejores pero no. Ahora probando cante créanme que por cierto próximamente tendrá la ruida de Jong créanme que este cante es superior a de Jong defensivamente. Simplemente es una maldita locura lo que hace cante defendiendo. No tiene nombre lo que termina siendo este jugador. Van Asech como lo desbalancea súper fácil y como le quita el balón. Es muy asqueroso el tema con este cante. Así que por eso calificación perfecta en defensa a este cante y vamos a finalizar con físico chicos y en el físico le vamos a poner 9.5 de calificación. A ver, el problema con cante lo digo así rápido es el juego aéreo por eso no le pongo más calificación porque desgraciadamente por arriba si le terminan ganando balón no tiene tanta presencia física pero nada más por eso le quito el .5 de calificación porque de ahí más por la fuerza no. La verdad que la fuerza es la cosa más mentirosa que yo he visto en una carta de mediocampista. La fuerza se nota de noventa y tantos se los juro es un jugador que gana muchísimo por fuerza por esa agresividad termina compensando tal vez la falta de fuerza es un jugador que de verdad la estamina te aguanta perfecto no se va a cansar en tiempo extra ni en el 120 ni en el 115 no importa es una carta que siempre te va a estar aguantando que siempre va a estar corriendo y de verdad va a ser una maldita locura para estar correteando con él solamente el detalle es ese no tiene un buen juego aéreo no tiene presencia física pero hasta ahí en lo demás estamina, agresividad y fuerza es una maldita locura esta carta así que por eso 9.5 en la calificación de físico y vamos a llegar a las conclusiones finales vale la pena o no vale la pena este canté en FIFA 23 y pues chicos en casual 4 estrellas y media el precio para mi no es tan malo la verdad si les soy muy honesto para mi el precio no es tan malo ahí dales adelante la de Traejar ya les hice un spoiler ya lo vieron 5 estrellas pero a ver en casual que pasa para mi el precio la verdad no creo que sea tan malo la verdad el problema con este canté es el simple hecho de que dura muy poco dura aproximadamente dos semanas duran dos semanas aproximadamente y esto pues obviamente dificulta mucho para un casual tener a este jugador es complicado que un casual pueda tener tantas medias pero eso sí si tú eres de esos casuales que por fortuna no se hace tanto SBC casino que tiene medias que tiene uno que otro SBC que ya no ocupe a algún jugador que ya está en reservas que de plano ya está caducado para su plantilla la verdad si pueden hacerse canté yo les diría que lo hagan de verdad es una maldita bestia y una maldita locura y créanme que no se van a arrepentir en ni un solo momento de terminar a canté repito yo nada más no le pongo más calificación en casual porque sé que es complicado para algunos que tal vez no juegan tanto para los viciados que son los traigar yo ya les digo y lo veo ahorita en la calificación traigar que les spoile es cinco estrellas porque no va a ser tan complicado pero para un jugador casual creo que si es un poquito complicado por ahí tener al final de cuentas a una carta de este precio y de este tipo pero que pasa es que si lo terminas haciendo y lo terminas obteniendo en tu plantilla prácticamente te estás asegurando uno de los mejores mcd del juego junto a bellingham tots a de jong y van dyke solamente compiten estos tres los demás no los voy compitiendo como mcds ni siquiera mi amado viera trophy titans ya saben que yo amo viera saben que siempre lo he defendido en cualquier fifa pero creo que este es el primero donde ya cada vez más cartas le compiten canté en mi opinión aunque físicamente es inferior ya de ahí en más se lo termina comiendo la verdad es que canté es de los mejores mcd del juego y es la oportunidad más cercana que van a tener para poder tener una carta de este tipo al menos ahorita ya en futis no sé tal vez en futis ya salen de sobra los bellingham los de de jong y los van dyke pero ahora mismo que estamos en metamorfos con el equipo 2 creo que es la única posibilidad de que un jugador casual junto obviamente los sobres que ya sea de suerte eso ya es muy de suerte creo que va a ser de las pocas oportunidades para que tengan una carta de este calibre y de este nivel estas cartas son las que usan los pros son las que usan los mejores jugadores porque simplemente son una locura tal vez alguna gente siga prefiriendo a bellingham o a de jong o a van dyke o por ahí otra carta pero al final de cuentas muchos son muy caros y son cartas que no están al alcance de todo el mundo este canté tiene esa posibilidad por el simple hecho de que puedes meter tus medias pero los demás o es comprarlos o es que te salgan en sobres si tú tienes la oportunidad la verdad háganselo yo una vez les digo por favor si quieren una buena carta quieren de verdad garantizar su rendimiento háganse mejor este canté en lugar de hacerse iconos en lugar de hacerse casinos si hay alguien por aquí que me va a decir ay pero es que yo me divierto haciendo iconos ok se respeta pero si tú de verdad quieres tener una inversión inteligente en tu plantilla en lugar de hacerte esos iconos en lugar de hacerte esos casinos que si hay gente que le sale ronaldo trophy titans que hay gente que le salen muchas cartas buenas la verdad es que es muy poca esa probabilidad es como un 10% en la comunidad yo de 10% que abro solamente uno termina siendo una buena inversión y eso a veces a veces los 10% incluso terminan siendo nefastos mejor garanticen con canté no se la jueguen y créanme que van a terminar recibiendo una carta brutal y asquerosa yo sé que dos semanas es poco tiempo por eso no le pongo las 5 calificación en casual pero si tienen la oportunidad de verdad dense ese lujo de tener a una de las mejores cartas que tenemos ahora mismo en FIFA 23 así que por eso 4 estrellas y media en casual a este canté y ahora vamos con TryHard chicos y como ya se los spoileé 5 estrellas aquí lo siento lo siento de verdad pero acá no hay pretexto ahora sí que yo conozco mucha gente tengo muchos amigos que juegan FIFA Ultimate y también mis seguidores y la gente que me ve por stream yo los conozco sé quiénes son los TryHard y créanme que si no se estuvieran haciendo los dos íconos por semana no se estuvieran haciendo la revisión anual ni no se estuvieran haciendo esas veces tontos créanme que a Canté ya lo tendrán en su plantilla ahorita mismo a ver yo soy una persona que a esta cuenta en la que Misa Canté precisamente por eso lo hice en esta cuenta aunque se me complicó más que en la cuenta principal a esta cuenta no le he metido ni un mísero peso de verdad ni un mísero peso le he metido a esta cuenta y tengo a Canté y yo me tengo que hacer muchísimos jugadores para hacerles reviews y les hago para gopen y si les hago varias cosas y aún así me dio para hacerme a Canté ¿por qué? porque yo la verdad por mucho tiempo no me estoy haciendo ni héroes ni casinos ni esas tonterías a mi mucha gente en los estés me preguntan oye bro héroe o tal carta de verdad no entiendo por qué la gente se sigue siendo héroes hasta la fecha la verdad creo que fuera de Ginola Touré Trophy Titans es difícil sacar una carta utilizable pero se siguen gastando sus malditas medias en esas cartas por favor inviertan de una forma inteligente si lo hacen por diversión ok cállenme y no me hagan caso pero si lo quieren hacer por una inversión inteligente y quieren de verdad vender que es mejor hacer eso lo siento pero están equivocados si no se hacían ese tipo de cosas ya tendrían a Canté aquí no hay pretexto pero un jugador tryhard que de verdad le dedica un tiempo ya un poquito más alto que la media de jugadores a este Canté se lo pueden hacer de verdad se lo pueden terminar haciendo están las mejoras W80 están los player fix 82 y también hay muchas cartas que ya en su plantilla no terminan sirviendo entreguen esas cartas y garanticen de verdad buen rendimiento con este Canté en mi opinión y en mi gusto es de las mejores cartas que tenemos ahora mismo tanto así que me lo voy a hacer yo creo en mi cuenta principal porque de verdad es muy bueno y eso que ya tengo Cross y eso que ya tengo Bellingham pero yo sé que Canté como revulsivo o por ahí si sale alguna carta a la Premier que me va a cambiar mi equipo y pueda hacerme meter a Canté lo voy a hacer y voy a tener una carta super top y de los mejores del juego la verdad que es una maldita locura y solamente veo un escenario para no hacerse este Canté solamente uno de verdad nada más este escenario es el único que yo podría justificar para que no salgan a Canté cuál es ese escenario que ustedes ya tengan a más de dos cartas de las que voy a mencionar quiénes son esas cartas Van Dijk Bellingham Cross y De Jong y por ahí podría entrar San Brota que a mí me gusta más Canté que San Brota pero entiendo que también no es tan justificable gastar tantas medias y toda una poción que tienes bien cubierta pero si tú ya tienes alguna de estas cartas ya tienes a más de dos de estos cuatro que te acabo de mencionar y por ahí a San Brota repito lo pongo un poquito en duda no lo digo tan seguro como los de acá ok ya no te hagas a Canté ya tienes a dos tres mediocampistas que son los mejores del juego aunque Cross es más un MC sigue siendo una carta que también te sirve para ser MCD si tú ya tienes a dos de estas cuatro cartas ok te perdono no te hagas a Canté pero si no la verdad es que Canté es una carta que te tienes que hacer en lugar de hacerte tus casinos y tus tonterías mejor háganse a Canté créanme que cuando lo hagan no se van a arrepentir en el proceso sí puede ser fastidioso sí puede ser como de que ay ya entregó una plantilla 90 todavía me falta otra te vas arrepintiendo pero cuando lo pruebas y terminas notando el rendimiento que te dan Cancha créanme que ese arrepentimiento se te olvida muy fácilmente es una maldita locura esta carta y créanme repito tanto así que es de los pocos SBCs que me voy a hacer no por review sino por gusto en la cuenta principal así que por eso calificación perfecta en Tryhard a este Canté y ahora vamos a finalizar con rendimiento y en rendimiento lo siento a ver yo les puedo entender alguien que me pueda debatir que me diga no es tan válido hacerse Canté por calidad de precio o por tal cosa ahí lo puedo entender y lo puedo llegar a debatir lo que sea pero lo que si no está en debate lo siento aquí la verdad es que no lo que no está en debate es el rendimiento quien me diga que Canté no es de los mejores 5 MSD del juego simplemente no sé que FIFA está jugando es una maldita bestia de verdad es de los mejores mediocampistas defensivos que hay en el juego yo creo que incluso es el mejor junto con Bellingham Tots de Jon y Van Dijk ya cada quien los acomoda como se les dé la gana pero créanme que Canté es brutal su ritmo ya lo dije es engañoso es engañoso la aceleración que tiene es como marca la carta y el sprint es engañoso se nota más alto el tiro pues es malito pero obviamente es un MSD el pase en lo importante es top el regate es bueno es una carta muy fácil de ocupar defensivamente es perfecto el que mejor defiende junto con Van Dijk y físicamente aunque no tiene una presencia física muy buena es muy bueno es buena estamina buena fuerza buena agresividad termina quitando muchísimo balón a jugadores que son muchísimo más altos y supuestamente más fuertes que él tiene cuatro skills que están bastante bien para un MSD y cinco de pierna débil por ahí para algún paso para un disparo de repente ahí improvisado es una maldita locura este jugador ya dependerá de cada quien en qué podio lo pone junto con Bellingham de Jong y Van Dijk a Kroos no lo meto en la disputa porque para mí Kroos no es tanto un MSD aunque se puede ocupar ahí y es muy bueno yo lo veo más como MSD pero como MSD sin ninguno de estos cuatro o sea ya dependerá si lo pones en primero segundo, tercero, cuarto pero estos cuatro sí o sí ya dependerá de ti en qué lugar lo pones si me lo quieren poner a debatir con Zambrota lo siento yo sí creo que Kanté es superior a Zambrota Zambrota mejor calidad precio pero Kanté en rendimiento la verdad es que se come a Zambrota la verdad muy fácilmente es una locura de carta un seguro de vida y con la cual vas a poder defender incluso aunque tú no sepas defender es una maldita bestia este maldito Kanté y por eso calificación perfecta en rendimiento a este Kanté y pues bueno chicos esto ha sido todo por el video de hoy les recuerdo que pueden dejar su like, comentar, suscribirse y activar la campanita para que no se pierda ningún video ya que haciendo todo esto apoyan muchísimo al canal y como siempre los invito a seguirme en mi canal de Twitch twitch.tv RivanR7 transmitimos todos los días en punto a las 2 o 4 de la tarde hora México que son más o menos 3 o 4 horas después de que sale el contenido en FIFA y que de paso me sigan por todas mis redes sociales Instagram, TikTok y Twitter donde me van a encontrar como RivanR7 todos los enlaces están acá abajo en la descripción y pues chicos esto ha sido todo por el video de hoy y de verdad chicos se pueden dejar muchísimos likes y muchísimo apoyo a este video porque no fue un SBC tan fácil de hacer los damos bye